Vamos a conversar con Juan Manuel para que nos explique mejor y entender también cómo es este proceso electoral que se da el día de hoy. Bueno, ya les comentaba, Cámara de Representantes, algunos puestos del Senado, pero también lo que implicaría importantes decisiones en algunas localidades. Buenos días, Juan Manuel. Gracias por permitirme conversar contigo en esta mañana. No, gracias a ti, Sergio. Buenos días para ti y toda tu audiencia. Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Muy gracias. Bueno, Juan Manuel, como les decía, está aspirando a lo que llaman la silla 2 de la ciudad de Doral. Un poco para quienes vivimos aquí, Juan Manuel, entender cuántas sillas hay en Doral. Es decir, qué significa esto de la silla, qué significa, qué es lo que vamos a elegir, por ejemplo, a nivel local, Juan Manuel. Bueno, te cuento, Sergio. Aquí son cinco sillas, incluyendo el alcalde. Es decir, el alcalde es como un concejal más, con un poco más, por supuesto, de representación política. Es la cara visible de la ciudad. Es el jefe político, digamos, de la alcaldía. Y es quien representa a la ciudad, todo a nivel grondal, estatal y federal. Los concejales, entonces, están en cuatro sillas, de la 1 a la 4. Y cada dos años se escogen dos sillas. Este año toca las sillas pares, que es la 2 y la 4. Solo que hay una particularidad, porque hay una concejal de la silla 1 que aspira a la alcaldía y esa silla queda vacante. Así como queda vacante el cargo de alcalde, porque el actual alcalde fue electo comisionado de Miami-Dade. Y esa vacante que hay en Aple. Porque en condiciones normales, en este momento, tocarían solo la elección de la silla 2 y 4. Entonces, agreguémosle alcalde y silla 1 en este momento. Entonces, son cuatro votos que tiene que ejercer el elector de Doral para el tema local. Más allá de lo que vamos a hablar ahora del tema federal. O sea, de los cinco votos que tendría que escoger el ciudadano que vive en Doral, tiene, entonces, mejor dicho, de las cinco elecciones que tendría, solo tiene cuatro. En este momento son cuatro. Tres sillas de concejal y alcalde. Y alcalde. Correcto. ¿De qué se encargan estas personas? Bueno, mira, la función de un concejal, sin duda, es legislar. Ser un contralor de la administración es preparar, digamos, formalizar, formular el presupuesto de la ciudad. Controlar, pues, digamos, que se ejecute. De hecho, estos cinco concejales, incluyendo al alcalde, no lo ejecutan el presupuesto directamente. Hay una figura de un administrador en la ciudad que es nombrado por la propia Cámara Municipal. Y ello, bueno, por supuesto, el alcalde tiene una prerrogativa allí para poder vetar el nombramiento, hasta entrevistar al administrador. Tiene ciertas prerrogativas como alcalde. Pero, en definitiva, es una especie, Sergio, de gobierno colegiado. Donde todas las decisiones se toman por mayoría. Y, para lo mínimo, pues, para votar una resolución, aprobar una ordenanza, una ejecución, necesita tres votos como mínimo. Entonces, los concejales, pues, son fundamentales para también el control y corregir, pues, la marcha de la ciudad, de lo que se ha aprobado en el presupuesto, vigilar que eso sea así, contratar con servicios contratistas a la ciudad, mantener la calidad de vida. Tenemos muchas cosas que impactan en la cotidianidad del vecino en el día a día. Las autoridades locales, Sergio, somos, o seríamos, en mi caso, las más cercanas a la gente. Los que van a estar escuchando a los vecinos, sus quejas, sus propuestas, sus problemas. Y vamos a hacer su voz en el Consejo Municipal de la Ciudad. Por eso yo aspiro a tener esta importante representación, este privilegio de poder servirle a mis vecinos, con una genuina sensibilidad social, con una vocación de servicio, demostrada, tanto en mi país natal, en Venezuela, como aquí, desde que llegamos a Estados Unidos. Y eso nos compromete, pues, por supuesto, aún más. Ahora, hay cosas que son competencia de la ciudad, hay otras que son competencia con DAL, es decir, de Miami-Dade, otras en Estados Unidos, y allí los vecinos se confunden, no entienden. Imagínate que aquí hay calles, en la ciudad, que en la ciudad no puede poner ni siquiera a colocar un stop o un semáforo, porque son calles que maneja el condado, como la 107, como la 74, la 41. Y yo tengo un dicho, cuando uno está en un servicio público, hay cosas que no son de nuestra competencia, pero sí son de nuestra incumbencia. Y el estar allí, vamos a hacer lo posible para poder articular con todos los niveles de gobierno, estatal, condal y hasta federal, para el buen funcionamiento de todo el orden en nuestra ciudad y de nuestra proyección de mejora de calidad de vida. O sea que un concejal, como sería en todo caso el cargo al que aspira en este caso Juan Manuel Sucre, puede hacer cambiar las cosas en cuanto a las, sí, desde el punto de vista de ordenanzas municipales en la ciudad. Correcto, nosotros seremos los voceros de nuestra comunidad, de nuestros vecinos. Seremos la voz de ellos en ese consejo para llevar las propuestas que tengan que ver con todos y cada uno de los detalles de nuestra vida diaria, cotidiana, de nuestros servicios, de la vialidad. Nosotros queremos una ciudad más verde, queremos una ciudad más humana, una ciudad del deporte. Tenemos una bandera, Sergio, que es que queremos ver a Doral una ciudad de las artes, que donde el arte y la cultura sea la bandera, el símbolo que representa esta ciudad, que sea conocida no solamente en Miami-Dade y en el Estado de Florida, sino nacionalmente en este país como la ciudad de las artes. Ayer, por cierto, el presidente Trump se refirió de una manera muy noble a nosotros en Doral y a los venezolanos en particular, una ciudad pujante, una ciudad en crecimiento, una ciudad que tiene todo para poder crecer a la par de grandes metrópolis internacionales. Y aquí tenemos la infraestructura hotelera, la infraestructura de servicios, la capacidad, una oferta gastronómica inconmensurable, que podemos perfectamente tener aquí eventos como un festival de cine internacional, festivales gastronómicos, festivales culturales, y le vamos a dar un empuje muy fuerte, muy decidido, porque el talento que existe en Doral es increíble para que esta ciudad levante esa bandera, la de las artes. ¿Y eso de qué manera ayudaría a la ciudad, Juan Manuel? Bueno, me meten los ingresos que generaría para la prosperidad, el comercio, cómo se fortalecería el ingreso de turistas aquí en la ciudad, que, bueno, dinamizarían la economía de la ciudad, la harían mucho más próspera. Y, por supuesto, mucha gente ha venido pensando ya en mudarse a la ciudad. Y eso hace, por supuesto, que nosotros tengamos la posibilidad de planificar, junto a los vecinos, en una visión compartida, ese crecimiento. No puede estar de espalda a los vecinos. Hola, últimamente hemos visto que Doral ha crecido mucho, y constantemente está creciendo más y más. Pero, o sea, es una de las pocas ciudades de Estados Unidos donde la mayoría de sus habitantes son venezolanos, ¿no? Sí, y cada vez son más, sin duda. Doral hace 20 años, Doral ya el año próximo cumple 20 años como ciudad fundada. Se fundó en el 2003, lo que no era la ciudad que es hoy en día. Es una ciudad con tres calles y unos cuantos pantanos. Ha crecido de una manera muy pujante. Sin duda ha habido algunas fallas en la planificación que han traído algunos colapsos. Sin embargo, se ha mantenido a un muy buen ritmo y a una tasa de crecimiento que hace que mucha inmigración llegue aquí, y sobre todo la venezolana. Yo, como venezolano, vine básicamente aquí con mi familia, con mi esposa y mis dos hijas, precisamente por los colegios. Buscamos la educación para mis hijas. Sí, igual nosotros también. Yo me vine por acá a busquedor al, porque hablaban bien de los colegios, ¿no? Es lo que busca aquí, ha tenido pues una excelencia, la educación y también, bueno, una ciudad donde te encuentras con tu coterráneo y se hace, por supuesto, mucho más llevadero el exilio, digamos así de una manera, el estar fuera de nuestra patria. Eso nos ha identificado y nos ha creado una empatía con todas las comunidades, que es el crisol, Sergio, que es la fuerza de esta ciudad, su multiculturalidad. Todas las nacionalidades están aquí. Estamos, no solamente venezolanos, también está una comunidad importantísima, que es la colombiana, que tiene muchos años emigrando, ya desde los años 80. La comunidad cubana, comunidad centroamericana, brasileros, hay muchos en Doral, por supuesto norteamericanos, que nos han abierto las puertas, nos han recibido aquí. Y todo ello lo hemos integrado y hemos escuchado sus propuestas, sus quejas, sus planteamientos, y hemos elaborado lo que nosotros llamamos nuestro plan para avanzar. Y condensa, y todo de una manera interdependiente, todos los problemas que tiene la ciudad y cómo visualizar a nuestro Doral en unos 5, 10, hasta 15 años, pero siempre con una visión compartida de ciudad. Ahora, si efectivamente la ciudad de Doral tiene mayoría de habitantes venezolanos, o es solo una utopía, o algo irreal, por lo que uno piensa. Bueno, mira, en Doral, según el censo del 2020, hay aproximadamente 75.000 habitantes. Ya dos años después, vamos a suponer que estamos llegando a los 80.000. Sin duda, la mitad, casi la mitad, somos venezolanos. Ahora, si hay una gran mayoría de venezolanos, ¿por qué no hay tanta presencia de venezolanos en cargos importantes, Juan Manuel? Pero ya toca, porque no es solamente el hecho de ser venezolano, es el hecho de tener la legalidad y ser ciudadano para poder llegar a esos cargos, y hasta para poder elegir. De esos casi 40.000 venezolanos, aproximadamente casi 10.000, casi 10.000, Sergio, son venezolanos, de un patrón electoral de 32.000 más o menos electores. Entonces, estamos hablando de un tercio de la población electoral. Lo que nosotros hacemos al llamado es a unirnos, en primer término, y a participar, a poder ejercer ese derecho, Sergio, que nos ha sido arrebatado en nuestros países, porque no solamente es el caso de Venezuela, es el caso de Nicaragua, es el caso de Cuba, y que podamos tener la plena seguridad y la confianza en que el sistema electoral aquí sí funciona y nuestro voto sí elige. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos ejercer ese derecho. No podemos delegarlo en terceras personas, porque precisamente hemos perdido en nuestros países la democracia por no participar. Mira, Ronald Reagan tenía una frase muy importante que a mí me ha impactado mucho y lo he tratado de transmitir en todo lo que es la motivación al elector. La democracia, la libertad, no sé, está una generación de perderse. Es decir, cada generación tiene que proteger su libertad, su democracia. Eso no se va a heredar, eso no se va en la sangre, eso no es un legado que pasa pues de generación a generación. Es una responsabilidad de nosotros, en este primer término, preservarla, y los que nos siguen también, y así, y es una cadena. Por eso yo invito a que donde tengamos la posibilidad de expresarnos, de ejercer nuestros derechos ciudadanos, pues no lo dejemos perder. Tenemos que ejercerlo y tenemos que participar activamente, y ojo, no solamente participando en las elecciones, tenemos que ser más proactivos, tenemos que integrarnos más, tenemos que organizarnos, convertirnos en una sociedad pujante, activa, que responda, y nosotros, desde los cargos, estemos para la ciudad, no vamos a estar en cuatro paredes, en serio, vamos a estar en la calle con los vecinos, escuchando sus quejas, su planteamiento, llevando las soluciones, y eso hace una ciudad, eso hace vida, y eso hace política y democracia, que es lo que queremos nosotros rescatar y preservar en este país. Un poco para que entendamos, porque quizás no todos logramos comprender bien quiénes pueden ser electos y quiénes votan en este proceso electoral. Ya lo decía, vamos por escoger en la Cámara de Representantes, parte del Senado, algunos gobernadores, algunas gobernaciones, y bueno, como tú expresabas, también a nivel local, y ya que estamos hablando de esto, ¿quiénes pueden ejercer el cargo de concejal? Porque tú eres venezolano, Juan Manuel. Sí, correcto. Por lo tanto, tienes doble nacionalidad, tienes que ser, por supuesto, ciudadano estadounidense para poder optar a un cargo, a un cargo electoral, aquí, a un cargo público, perdón, quise decir, ¿correcto? Correcto, hay que ser ciudadano en primer término, para poder aspirar a los cargos, pero no hay que ser ciudadano para participar y activar con la comunidad. Desde que yo llegué a mi ciudad oral, yo me he integrado mucho en las actividades comunitarias, en la escuela y mis hijas, en la representación con los padres y representantes, con los maestros, en el tema deportivo, en el tema cultural, sin ser ciudadano. Ahora, para aspirar el cargo y para elegir si tienes que ser ciudadano, sin duda. Ahora, tiene unas limitaciones, uno puede ser concejal, uno puede ser representante estatal, que también hay elecciones en este 8 de noviembre, que las elecciones en medio término, uno puede ser representante federal, hasta ya presidente, no se puede un extranjero aspirar a ese cargo. Exacto, ese cargo ya es distinto. Pero en la gobernación, para ser gobernador, ¿tienes que ser nacido en Estados Unidos? No. No, recuérdate el caso de Schwarzenegger. Schwarzenegger, correcto, fue gobernador y bueno, ya tenía un techo, digamos, para poder aspirar a otro cargo más elevado, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, integrarnos en las comunidades todas, sumar y sobre todo llevar la bandera de la unidad. Y la unidad, en este caso, de nosotros, como unirante de una ciudad tan pujante como Doral, poder, desde donde estemos, seamos ciudadanos o no, participar por la mejora de la calidad de vida de todos. Seamos ciudadanos o no, pero para votar, si requieres ser ciudadanos, ¿correcto, Juan Manuel? Correcto, hay que ser ciudadanos, sí, sí, totalmente. No puedes votar si no eres ciudadano. Por eso nosotros hemos, como sabemos que hay muchos venezolanos que no votan, y muchos inmigrantes que tampoco están registrados para votar en este momento, lo harán muy pronto con el favor de Dios, es que nos convirtamos en una cadena de comunicación con todos, recomendándonos, proponiéndonos hay muchos medios ahora, pues como este, Sergio, que están efectivos, las redes sociales, las cadenas de WhatsApp, y así, la verdad, hemos tenido un encuentro maravilloso con personas que no conocemos y también las que hemos estado escuchando, tocando sus puertas, que desde muchos meses ya estamos tocando puertas y escuchando al vecino. Por eso pienso que el hecho de ser ciudadano o no, no es una limitante para participar, para activarse, para sumar. En cuanto, ya digamos, en cuanto a lo que es la campaña de Juan Manuel, cuál es la propuesta que tienes para, puedes hablar de esto, porque no sé, como estamos ya a punto de... Nos ha terminado la campaña y te agradezco esta ventana para poder hacerlo. Básicamente, Sergio, de lo que venimos hablando, nuestra propuesta principal radica en poder devolverle a la política su estatura, en volver a llenarla de principios, de valores, a poder rescatar el valor que tienes el ser un servidor público y sobre todo de vocación. Empezar con las familias, empezar desde las escuelas, empezar a sembrar la semilla de lo que es el liderazgo ético, el que nos va a llevar a ser una mejor sociedad que a veces sentimos que nos estamos desvaneciendo. Es una responsabilidad que desde cualquier nivel nosotros tenemos que ejercerla con mucho empeño y en el caso, por supuesto, de un plan de acción para la ciudad que es el que hemos venido construyendo con los vecinos en el día a día, tenemos un plan que lo hemos denominado nuestro plan para avanzar que consta, Sergio, de siete puntos en este primer momento que son los problemas más sentidos de la comunidad de Doral. En el orden que te lo digo... Me imagino que uno de ellos es el tráfico, la basura, ¿no? Sin duda, son problemas que no podemos dejar de mencionar, de atacar y, ojo, con mucha responsabilidad porque se crean o se generan expectativas que al final no podrán cumplirse y hay que hablarle muy claro al elector. No hay que mentirle y hay que saber que con la participación de ellos, con la integración del vecino organizado es que podemos dar resolución a los problemas. Por ejemplo, el caso del incinerador de basura. Es un problema muy complejo, Sergio. Allí están, es como decir una mesa de cuatro patas. Claro, disculpe, interrumpa allí. Yo recuerdo desde que yo llegué a Oral que a mí me impactó mucho ver esto, como bien dices, esta planta de basura, pues de recolección y de la incineración de basura y yo decía, ¿y será que en algún momento esto lo pueden sacar de aquí? y me decían, no, porque esto está instalado aquí desde hace mucho tiempo. Claro, cuando no es la ciudad que es hoy en día y realmente está ahora allí y hay, por supuesto, en esas cuatro patas, una de ellas es la de la empresa, la de la empresa Cobanta que tiene, por supuesto, un contrato y tiene proyectos allí desde hace muchos años y la otra pata sería la alcaldía, por supuesto, la tercera sería el condado porque eso viene otorgado no por la ciudad de Oral, eso es una concesión que otorga en Miami-Dade, no es de Oral y la otra pata para completar la mesa que son los vecinos organizados. Entonces, encontrar una solución al problema tenemos que estar los cuatro factores importantísimos involucrados allí para lograr su reubicación y la meta que tenemos y la podemos lograr incluso ciudades que han pedido que le trasladen a sus ciudades hacia Meldi que está precisamente en el límite con Doral pero más hacia adentro donde tampoco digamos cause daño a la sala porque no solamente que está allí y es el aspecto visual es la salud la que está en juego esos olores lo que desprenden lo que emana de la basura los lixiviados que están allí cuando se acumulan sin duda pues generan un daño a la salud y el ambiente no tiene frontera no solamente están afectados los que están enfrente en la 74 por ejemplo donde estemos en Doral vamos a ser afectados entonces el tema ambiental lo hemos tomado también con mucha responsabilidad yo en lo particular tengo una maestría en la universidad de gestión ambiental urbana y nos hemos reunido con muchos también expertos para el área y es otra de las banderas nuestras en nuestra propuesta así como la anteriormente de la cultural el tema del tráfico y la movilidad vial por supuesto es un problema que no es vamos a estar claros permanente en Doral es en las horas pico es cuando vienen las horas de los colegios de nuestros niños a la salida el regreso de las vecinas del trabajo y hay cosas que con voluntad simplemente en primer momento se pueden solucionar por ejemplo sincronizar los semáforos en esas horas pico un buen momento la policía agilizar el tráfico a dejar que los carros donde estén congestionados pues agilizarlos son cosas muy puntuales pero sabes que es lo que da una solución más a mediano plazo la mejora sustancial del transporte público que realmente no solamente en Doral en Miami en general es muy deficiente transporte aquí público no es no es amigable para nada digamos que nosotros vamos a dejar nuestros vehículos en casa para tomarlo con gusto sino por necesidad cuando nos quedamos sin carro y no nos queda otra pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que justamente con las autoridades condales y nosotros mejorar el transporte público a lo interno y a lo externo las unidades de trolle que están en Doral que son muy buenas y prestan un buen servicio tienen que mejorarse aumentarse en su número hacer más efectivas las rutas de conexión no es posible que tú hayas un punto A un punto B y tengas que pasearte toda la ciudad hasta llegar porque es la ruta que tiene el control hay que hacerla más efectiva y la otra es que si la ciudad va a seguir porque es evidente que una ciudad que sigue pujando nosotros tenemos que ser mucho más exhaustivos en el otorgamiento de permisos y no podemos dejar que una planificación el tema del impacto vial se queda a un lado los que van a ser los contratistas que van a estar generando nuevos desarrollos deben de tener y contemplar esos proyectos para otorgar esos permisos las vías internas las entradas las salidas y por supuesto la mayor conectividad que no cause el impacto vial que se avizora si sigue creciendo la ciudad a ese ritmo como estamos hoy en día ahora otros puntos por supuesto tienen que ver en ese plan para avanzar con la excelencia académica queremos una ciudad de excelencia académica donde todas las universidades de este país estén aquí buscando el talento extraordinario que tienen nuestros muchachos en las escuelas porque las escuelas de aquí tienen el más alto ranking a nivel estatal y por eso es lo que decíamos al principio venimos a adorar buscando esa excelencia para nuestros hijos ahora tenemos que conectar a esos muchachos a proyectos universitarios académicos que les permitan abrirle los caminos no solamente en el sectoral sino donde quieran y esa excelencia académica y ese convenio lo tenemos que hablar con el Borde de Educación porque es una competencia en el caso de las escuelas del Borde de Educación no es directamente de la alcaldía por eso hablo de la integración de la interdependencia en las escuelas de gobierno el otro tema por supuesto es la ciudad de arte que ya te comenté donde podamos caminar en una ciudad más humana por ejemplo en el downtown y tengamos exposiciones de arte alegre libre donde tengamos museos donde tengamos teatros no hay un teatro en Doral teatro que reciba eventos lo hubo pero lo sacaron bueno aquí estaba el Paseo de las Artes y yo que soy fanático de las Artes me fui siguiendo el Paseo de las Artes primero a Windows y ahora están en Leyum pero queremos que regresen a Doral y que sean opciones de entretenimiento para nosotros los doralinos pero entretenimiento de alta talla internacional eso es lo que nosotros queremos también por supuesto el campo de la seguridad porque en el caso de la seguridad que realmente en lo particular yo soy fiel creyente de la ley del orden y eso sin duda nos ha dado a nosotros la sensación de seguridad en esta ciudad donde hemos visto crecer a nuestros hijos y nos hemos sentido seguros pero la seguridad hay que reforzarla constantemente porque es una ciudad que está en crecimiento hay que incorporar y equipar y entrenar a nuestra policía pero también hay que darle mejores beneficios mejores salarios a ellos y a sus familias porque eso nos queda en la cara por nosotros eso también lo vamos a reforzar Juan Manuel concluyendo un poco esta conversación normalmente para este tipo de procesos electorales el ciudadano estadounidense está acostumbrado mucho a votar o a favor o en contra o sea a favor del que está si lo hace bien a favor del gobierno de turno o en contra del gobierno de turno y por supuesto la mayoría de las personas que van a votar votan por un candidato republicano o por un candidato demócrata porque es lo que acostumbra pues aquí este país en cuanto a los cargos locales no se da tanto esto o si Juan Manuel hay como que seguimiento a una de las tendencias bueno fíjate este país está muy polarizado entre demócratas y republicanos yo soy republicano yo precisamente donde compito soy el único candidato republicano en la silla pero en el tarjetón electoral no aparece si yo soy republicano o de otro partido solo sale por la boleta que en mi caso es el 110 y el nombre Juan Manuel Sucre porque a nivel de la ciudad a nivel municipal no interfiere el tema partidista pero todos tenemos nuestras simpatías y trabajo pues por uno o por otro a nivel estatal ya a nivel de las autoridades estadales en Tallahassee diputados estatales y senadores ya empieza incluso los candidatos tienen que pasar por unas primarias y después por supuesto entonces yo veo que el voto castigo sin duda se va a imponer en esta oportunidad porque hay una sensación de tú sabes descontento por supuesto primero la inflación el tema económico el tema de la gasolina la administración federal los estragos los errores que ha podido cometer sin duda van a ser revertidos van a generar algún impacto en las decisiones que se tomen en el día de mañana van a cambiar la correlación en la cámara de senado y representantes a nivel federal y eso sin duda es un hecho y está medido por la tendencia tú sabes que aquí también existen tres modalidades de votación existe la modalidad de votación por correo que empezó ya a principios del mes pasado de octubre la gente solicita su boleta le llega a su casa vota digamos con más tranquilidad y tiene dos posibilidades o la envía por correo de nuevo o va y la lleva personalmente al centro de elecciones en Miami Dade la otra modalidad es la que culminó ayer desde el 24 de octubre dos semanas en votación adelantada en el centro de elecciones en Miami Dade lleva personalmente y ejerce su derecho porque va a viajar porque no va a estar ese día porque como las elecciones son un martes está trabajando y va a los fines de semana y mañana 8 de noviembre donde invitamos a que no haya participado ni por correo ni adelantadamente a que salga votar haga su sacrificio y cuadre en su trabajo para que asista es un deber ciudadano es fundamental es nuestra cuota de responsabilidad social con la democracia con el país con nuestra comunidad y con Dios tenemos que siempre tener presente a Dios en todo lo que hagamos y votar es una de las herramientas más poderosas porque es nuestra expresión no podemos dejar de ejercerla así es te agradezco mucho Juan Manuel el haberme permitido conversar contigo Juan Manuel Sucre candidato a la silla 2 aquí en la ciudad de Doral bueno ¿cuántos candidatos hay para el cargo? bueno para mi cargo somos 3 3 ok pero en total en la ciudad son 14 candidatos tanto para el alcalde como para las otras sillas la 1 la 2 que es la mía y la 4 bueno mucha suerte Juan Manuel y bueno lo que lo que decida en todo caso la población que sea lo más conveniente para yo todavía no tengo la oportunidad de votar todavía no soy ciudadano ya estoy en ese proceso espero que para el próximo proceso electoral ya pueda yo ejercer mi derecho un fuerte abrazo muchísimas gracias de corazón un saludo para ti a tu familia y a toda la audiencia gracias fuerte abrazo adiós seguimos